Este sábado en Sucesos Internacional, gran especial con Carlos Baca, desde Brujas, Bélgica. Conozca con Jorge Cura, el gran momento futbolístico del goleador porteño, su vida, el equipo, sus compañeros y cómo ha llegado a convertirse en ídolo de los hinchas del Club Brujas. No se pierdan este sábado, los invito a todos a Sucesos Internacional. Carlos Baca desde Bélgica, en Sucesos Internacional, un programa que usted no se puede perder. Este sábado, una de la tarde, por Telecaribe.